En acuerdo de que no se resuelve en el día de hoy que pase a comisión. ¿Su bloque? ¿Qué posición tiene? Es esa, yo creo que por lo menos la propuesta fue esa, porque en realidad hay un decreto ya vigente en el Ejecutivo, pero para darle el respaldo legislativo, en principio debemos conocer costos. Yo la verdad que no tengo conocimiento de ningún tipo de datos así fehacientes. Nosotros traemos al recinto para tratar un tema y como somos hombres de la democracia nos vamos a someter a este espacio que este es el recinto de la democracia. Así que creemos que sí, que se va a tratar, estamos trayendo un aporte importantísimo que el municipio hace para tratar de mitigar este sistema de transporte que hoy tiene tantas dificultades. Y nosotros hemos tenido respuestas concretas sobre lo que hay que hacer, el aumento tiene que existir, dada que la situación lo obliga, es un compromiso que hemos hecho en la municipalidad con las empresas para que esto se mantenga en vigencia lo que es el servicio de transporte. Pero bueno, todo esto tiene que ver también con un subsidio que podemos llegar a tener sobre la tarifa, con una tarifa que el Frente para la Victoria tenía prevista como de 25,75. Esa tarifa tan elevada no va a ser, nosotros vamos a tratar de llegar a los 20 pesos, pero bueno, yo creo que todos somos conscientes que el aumento tiene que existir, lamentablemente, porque las empresas tienen que subsistir y tienen que mantener sus trabajadores. Así que bueno, en ese camino estamos, pero todo va a ser en paz y en tranquilidad. Este no es el ámbito de debate realmente de la problemática del transporte público. Esto tendría que haber sido discutido un poco más en el Congreso de la Nación, en la legislatura de la provincia, cuando se hicieron los convenios de traspaso de subsidios, donde los municipios estuvimos al margen de todas las negociaciones y ahora tenemos que sufrir el inconveniente con el servicio de transporte público. Creo que lamentablemente no se dieron los debates en los lugares que tenían que hacerse y en este Consejo Deliberante y en la Municipalidad de Paraná no hay mucha alternativa respecto de la diferencia que hay en cuanto a los subsidios y los mayores costos del transporte. Con la concejal Suyani, que es parte del órgano de control, lo que hemos realizado es la presentación de una nota ante el comisario Frank, que tiene a su cargo el servicio de transporte, donde nosotros lo que pedimos es que así como la empresa pida adecuación de tarifa, nosotros también le exijamos el cumplimiento de la otra parte del contrato. Esto es recorridos, esto es frecuencia y esto es la calidad del servicio, la cantidad de unidades que se encuentran en la prestación de la calle. Teniendo en cuenta, obviamente, que integramos el sitio también y hemos tenido las distintas explicaciones de los especialistas, en la cual coinciden más o menos los precios, es que se avaló el informe que ellos hacen al Ejecutivo. Obviamente que después de la decisión del Ejecutivo lo que toma, en razón a eso le presenta este pedido de sesión extraordinaria y consideración de la tarifa. Se apoya la moción de paso a comisión, el concejal Díaz, el concejal Salazar, se pone en consideración del cuerpo de paso a comisión, por favor, se van a aceptar, se aprueba por unanimidad. Gracias.